capri que tenéis para los capri ángeles de la abundancia los capri que tenéis para los capri en estos momentos que les puede aportar alguna clase de ayuda en el momento que hablan esta lectura esa clase de apoyo de abundancia sobre todo abundancia en la salud que es muy importante bueno pues os están diciendo a los capri que debéis de hacer ejercicio para que tu energía y tus capacidades se manifiesten la clave para manifestarse con rapidez tener niveles de energía muy altos y maneras más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa en sí misma bueno se está diciendo a los capri que es bueno que hagáis alguna clase de ejercicio porque eso va a ayudar mucho en estos momentos también podría ser caminar andar por la naturaleza sobre todo si no podéis hacer alguna actividad o algún ejercicio de estos que son estos que son un poco más forzosos siempre es bueno para todo para la salud para mí para la mente y para todo para expansionarse uno y vamos a ver mis hermosos ángeles del amor bueno pues os he estado diciendo a los capri que querido ángel de la guarda ayúdame a creer en todo que todo es posible gracias al amor ayúdame a realizar mis sueños y a llevar una vida inspiradora y satisfactoria ayúdame a sentir la presencia de dios en cada instante ayúdame a sentirme amado por la eternidad gracias por estar siempre a mi lado bueno se está diciendo los los ángeles del amor que siempre bueno la oración aquí la tenéis la oración para conectar con con dios y los ángeles y sobre todo sobre con nuestros protectores cuando lo necesitemos o lo necesitéis en el momento que os sintáis que necesitáis esa que os reconforten y que vuestras oraciones serán escuchadas que no lo dudéis ni un momento gracias mis ángeles hermosos gracias